Todavía anda lejos Luis Alberto Aguilera Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuevo a otro nuevo segmento de Farándula on YouTube Luis Alberto Aguilera pone otra nueva foto hace 6 horas Está lejos de su casa Pero en esta foto que vemos aquí, se ve un poco borroso La persona que tomó foto, la persona que le tomó esta foto Yo creo que estaba fijándose quién está aquí en esta camioneta Porque él no está enfocado Pero la camioneta que está aquí, que se ve un tráfico o está en un parqueo Se ve que está aquí, pero no se ve nada porque está todo oscuro Luis Alberto Aguilera sí se ve por ahí Que un poquito borroso, que fue una de las fotos que subió anterior Donde él andaba con su chamarra gris ¿Dónde creen que ustedes que están amigos? Esta foto ya tiene mil likes Tiene 18 personas que han compartido esta foto Y aquí vemos los comentarios de todos los fans Un saludo para Biri Shao Un saludo también para Miriam Aramende Un saludo para ustedes que han comentado esa foto Vamos a darle un clic más grande Aquí está amigos, para que vean ustedes esa foto ¿Qué les parece amigos? ¿Dónde creen que está Luis Alberto Aguilera? ¿Será que él está en Miami? ¿O en otra parte? Bueno, pero aquí en Miami no hace frío Si no está caliente Está... Bueno, de noche sí está un poquito fresco Pero dejen su comentario amigos Nos vemos luego Hasta el próximo video Díganme si les gustó esta última foto de Luis Alberto Aguilera Que él compartió para todos ustedes Lejos de casa See you soon guys Suscríbanse para más videos Y nos vemos luego en el próximo video See you soon guys See you soon See you soon